a ver si va como no vaya me mato obelette software en 2017 está raro esto tiene como rayas no sí rayas más genéticas la música que no sé cómo quitarla conectando a google play juegos y bueno la música no se puede quitar no sé cómo por qué lo que hay es esto aquí arriba bueno voy a intentar buscar una cosa bueno ya sí aquí pues es opciones de eso y tenemos la configuración de un modo dirección esto para el dispositivo tenemos para flechas volante no tenemos kilómetros o esto que no sé qué es coge de cambios auto o manual ya lo iremos viendo pedales deslizantes o no mostrar espejos sensibilidad de que no sé qué es esto control de estabilidad tenemos aquí esto el club sea que podemos guardar partida ver partidas guardadas que también nos hay que quedar en otro sitio luego tenemos al login registrar quedáis ahí ellos van a vuestro y tenéis una cuenta de google play juegos y tal bueno luego tenemos aquí la información que sobre el software tenemos móviles podéis ir a youtube google facebook instagram o privadas y polis tenemos aquí para conectarnos con facebook quiero conectar eso dan 20 20 coins que es para acelerar los tiempos de tiempo de entrega de los coches y tal aquí es para esto solo danos con facebook esto que no sé qué es monedas gratis y está para instalar un simulador 17 otro juego de ovi oviu pop de acompañar el software y tal están 20 con luego tenemos aquí los bueno un regalo ponerlo de gratis pues tenemos que dar like us on facebook dar me gusta en facebook dan 5 suscribiros en youtube os dan 5 y seguirlos en instagram nos dan 5 monetas tenemos aquí del mxp los coins si dais ahí en más pues podéis comprar con dinero real y tal y aquí ponéis para quitar los anuncios y tal bueno aquí tenemos para salir no 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 juegos guay descubren mis más juegos de oviu si damos ahí nos vamos del juego entonces volvemos al juego esperamos 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 tarda un poco en cargar cuando suena la música es que ya cargado bueno si damos ahí bueno eso mira no sale otra vez bla 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 si veis aquí pues os lleva a más juegos de móviles luego tenemos aquí estadísticas pues tiempo de juego 0 horas distancia conducida 0 kilómetros o ver puntuación tenemos enviar puntuación y logro hacia aquí la guardar partida de nuestro luego tenemos el multijugador podéis poner aquí el nombre yo voy a poner tanda de la tendra 66 podis poneros crear sala el mapa y tal podéis dar a unirse a la sala podéis elegir salas de salas o podéis elegir paseo libre o carrera y ponéis enter room name podéis buscar si es de un amigo entonces lo buscáis si han puesto nombre y aquí podéis refrescar para que os pongan nuevos y ponéis ponerse a unirse al azar os da a un mapa así por así y bueno aquí os ponen loading multiplayer y podéis cambiar los ajustes de geográficos el juego va lento ahí os dan información hay que hay que esperar un poco y va a decir hay que cargar un poco y eso no va tenemos que esperar a ver esperar un poco más un poco más todavía un tiempo después pues estamos en una carrera pues tienes que andar preparado pero los siete jugadores tienen que dar a preparar igual que yo entonces pues nada no funcionará entonces esperando a otros jugadores tal 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 eso yo nunca lo he probado porque a ver no lo he probado porque no va Por eso no puedo Cuando ya cargue Bueno, podemos dar Esto Esto A garaje Y si dais a garaje También tenéis ahí el icono de la nube Bueno, dais otra vez porque Tenéis aquí para cambiar Pues una de todas Aprende a conducir un bus Este es el último coche Bueno, tenemos aquí esto Para cambiar de coches Que nos dice la potencia El par La tracción y el peso Ponéis ahí O atrás O dais a V Y dais o a paseo libre O a multijugador o a carrera Y aquí podéis customizar vuestro coche Tuning Aquí podéis customizar La placa Sandra 66 Mirar ¿Lo ves? La matrícula Aquí podemos cambiar La pintura La pintura Así es Yo cuesta 25 coins O mil XP ¿Lo ves? Tenemos esto Aquí podemos probar Las ruedas Y aquí podemos poner El tinted windows Así no nos ve nadie Bueno Y las ruedas principales Bueno, eso lo vamos a ver En otro episodio El paseo libre Y tal Bueno, la carrera Tenemos Tenemos mapas Sí Y tenemos a San Francisco GNV Milano Munchen Italian Lake Los Ángeles Miami Atlanta Canyon London Liverpool Tokio Ireland Sao Paulo Havana Cape Town Rio de Janeiro Y más mapas Próximamente En la play Answer Salalala Ok Y nos vemos En el próximo episodio Con un coche nuevo